Hola Pipa, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? No, muy lejos, lejos de lo que ha venido siendo Vélez. Tuvimos 15 minutos hasta que hicimos el gol, donde mostramos un poco de juego y después no nos caímos, muchísimos errores. Fuimos por momentos muy individualistas y bueno, lo dejamos a Esportivo agrandarse un poco, que agarrar la pelota, así que muchísimos errores, muchos errores, para trabajar bastante y analizar. Ha sido trabado, inicia el campeonato, partido duro, un rival duro, pero bueno, valía mucho lo físico y creo que lo físico fue importante lo físico. Se define por los detalles, fue una muy buena jugada, entramos en la diagonal, una pared, fue gol y no hubo más que eso. Los dos goles no fueron de buena factura, digamos, el primero también el Sainz. Sí, bueno, ya estábamos de contra, yo te hablaba del primero, el segundo trae una contra, Vélez un poquito más jugado al empate y también, lo que sí es, yo quiero recalcar el trabajo del profe, que impresionante, siempre lo voy a recalcar físicamente, estamos muy bien volando y creo que se notó. Se notó, sí. Felicitaciones, profe. Gracias. No, vinimos a jugar nuestro partido, a tratar de ser lo más ordenado posible con un Vélez que tiene un gran juego. Bueno, ese era nuestro partido, jugar de contra, cerrarse bien atrás. Sabemos que, como te decía recién, el equipo local con mucha característica de un muy buen jugador, los jugadores, así que, bueno, ese era no dejar espacio para que haya daño. Está muy bien, Paco, físicamente, ¿no? Lo vimos como una marcha más. ¿Puedo ser? ¿Nos notaste vos? Sí, ya se dio tener un gran profe, Dimas, nos viene trabajando muy bien desde, bueno, desde el principio de año, pudimos hacer una buena pretemporada, mitad de año, ahora. Y bueno, arrancar con un triunfo en esta cancha es un buen pie adelante. Bueno, felicidades, Paco. Muy bien.